Una alabanza muy linda, quiero que le ponga atención a la letra de una alabanza preciosa, Gaviota. Gaviota ¿Le quieres decir al Señor que vuelva ya, que es tiempo hoy de reinar? Viendo que soplas y viajas muy lejos, lleva contigo mi voz. ¿Le quieres decir al Señor que vuelva ya, que es tiempo hoy de reinar? Este mundo miserable ya no aguanta, muchas gentes hoy han muerto aquí en mi tierra. Muchos hombres han negado tu existencia y maltratan a tus hijos, mi Señor. Ven Jesús, no tardes más, mi espíritu quiere volver. Más allá del espacio y toda la eternidad. Más allá del espacio. Más allá del espacio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que es tiempo de reinar. Viendo que soplas y viajas muy lejos, llevo contigo mi voz. Le quieres decir al Señor que vuelva ya, que es tiempo de reinar. Este mundo miserable ya no aguanta. Muchas gentes hoy han muerto aquí en mi tierra. Muchos hombres han negado tu existencia y maltratan a tus hijos, mi Señor. Ven Jesús, no tardes más, mi espíritu quiere volar. Más allá del espacio y toda la eternidad. Más allá del espacio. 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 Aleluya. Gloria a Dios.